Gracias. Muchas gracias por la invitación, por venir a participar hoy en esta jornada y dar la oportunidad de alguna manera de contar en qué escenario o de qué manera empezamos a trabajar con toda esta materia. Creo que es importante, atendiendo la presentación que ha hecho también la consellera, la situación en la que estamos, todo lo que se ha llegado a alcanzar, poner el acento, y entiendo que así me lo pidió la organización, en qué cimientos o qué pasos previos se tuvieron que dar para poder alcanzar la situación en la que nos encontramos hoy. Independientemente de que los proyectos, las acciones puedan ser replicables, muchas veces conocer cómo ha sido la estructura o la infraestructura que se ha creado detrás para posibilitar que después las administraciones y la sociedad puedan participar de la forma en la que estamos en estos momentos en Galicia, pues creo que es importante y traerlo también a colación creo que es interesante. He querido orientar la presentación primero y me van a permitir que no me abstraiga de esta parte, de hacer una pequeña presentación de contexto. Estamos yendo al año 2008, como decía la consellera, cuando se aprobó la ley de paisaje, pero hay otros escenarios anteriores, pero fundamentalmente lo que vengo a contar hoy aquí es a partir del año más o menos 2009. En esa situación hicimos una serie de trabajos, pero antes permítanme contarles qué es Galicia en un trazo muy gordo, un grueso, un trazo muy grueso, como me gusta definirlo a mí previamente. Una situación en la que nos encontramos, como se suele decir, al fondo a mano izquierda, pero en un territorio en el que Galicia, como me gusta definirlo, está regado por todos los caminos de Santiago, como bien saben, y por toda la energía de la eficiencia ambiental que nos encontramos de todo el océano Atlántico. Regado por esa cohesión social, por esa cultura que han ido llegando hasta Galicia y luego la potencia del océano Atlántico que vertebra o dibuja esos dos ejes en base a los cuales estuvimos trabajando durante unos cuantos años, que son la eficiencia ambiental y la cohesión social. Y son los dos ejes que de alguna manera marcaron las líneas o marcaban las líneas en las cuales, como técnico, como profesional, antes de asumir determinados cargos en la propia asunta, pues eran los que de alguna manera nos mandaban, nos regían. También ayer se mencionó en una de las charlas la densidad de entidades de población que tenemos en Galicia. El 50% de los núcleos de población, de las entidades de población que tenemos en España, más o menos. Esa mancha, esa imagen que ven ahí, nos da la gran cantidad, la densidad de datos. O sea, cada uno de esos puntitos son la cantidad de entidades de población y se puede ver la densidad que tenemos aquí en la propia Galicia. Pero es una densidad que, sin embargo, cuando llegamos en ese momento de estar elaborando las directrices, nos encontramos con que realmente esa densidad en un territorio tan extenso con esa población previa, hacía que muchos de esos lugares fueran lugares prácticamente invisibles. Y uno de los objetivos que nos marcamos cuando, o que me marqué o que marcamos profesionalmente el equipo que entramos a trabajar, era darle visibilidad precisamente a todos esos lugares invisibles. No hacer visible lo invisible, que es uno de los ejes principales, también una de las líneas de trabajo cuando estamos descubriendo y aprendiendo a leer el territorio y el paisaje, la forma en la que se ha construido. Y trascender de estas maneras de representar esa sociedad, trascender de esa forma en la que nos coartamos por la lectura del territorio en límites administrativos, límites virtuales que no existen y que nos focalizan en los diferentes instrumentos que hacemos en una lectura a determinados municipios que pesan precisamente por su producto, por su riqueza económica o por la cantidad de población que tienen. Y tener y poner en valor, y estamos hablando del año 2009, el otro territorio que pasa desapercibido, ese territorio que está prestando los servicios ecosistémicos para permitir realmente que la población se asiente en esos lugares, para que esas ciudades donde ahora estamos poniendo casi todos los profesionales el foco puedan tener realmente esas dinámicas y puedan tener realmente esa riqueza. Poner en valor dentro del discurso los servicios ecosistémicos y el territorio rural es algo que es trascendental y es empezar a entender cuál es ese interfaz entre el medio rural y el medio urbano o lo que puede ser a otra escala entre el propio territorio o el mar. Entre las propias dinámicas naturales y humanas. Y esos también fueron otro de los elementos con los cuales empezamos a estructurar toda la información. Porque Galicia, en esa imagen que hemos enseñado, es algo más que una red. Yo siempre, cuando llegué aquí, yo no soy gallego, pero llegué en el año 2004 más o menos, me sorprendió lo que a todo el mundo. Esa gran intensidad, esa gran densidad de asentamientos que funcionan con unas lógicas que son las propias del territorio y de la sociedad que lo ha seguido conformando y que trascienden de esos límites administrativos que nosotros mismos nos ponemos y nos coartamos. Estamos acostumbrados en nuestro sistema actual a gestionar el territorio desde unas miradas absolutamente sectorizadas, administrativa y competencialmente. Y hemos de superar clarísimamente esos límites administrativos porque en el caso nuestro, en el caso de Galicia, a cualquier escala de análisis vamos bajando esa fractalidad, esa diversidad, esa riqueza y esa conectividad existen en cualquier tipo de escala. Fijaros que ha ido desde el macro de todo Galicia a este esquema de Pepe Cebrián, de uno de los núcleos, y a ese trabajo de cómo se ha ido construyendo el territorio y el paisaje gallego a lo largo de todos estos años, de toda su historia. Esta situación de contexto gallego es simplemente un brochazo, desde luego nada de datos, nada de… pero una visión precisamente de ese carácter, de esa humanización, de esa culturización que tiene el territorio gallego y de esa riqueza y esa generosidad que tiene, pues creo que era importante. Y de la misma manera, permítanme que ponga sobre la mesa una serie de principios, una serie de principios con los cuales ya estábamos trabajando, creo que cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera de las personas que estamos en esta sala, podemos suscribir. Que de alguna manera tenemos que entender qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y uno de los principios básicos, cuando estamos trabajando en la ordenación del territorio, es que tenemos o entendemos, porque llegamos, yo llegué a esto del paisaje desde la ordenación del territorio. Estaba desde la consultora particular y desde los propios estudios, desde la oficina que trabajaba, estábamos haciendo estudios territoriales, trabajábamos en esa dinámica y realmente estábamos gestionando y trabajando con el propio paisaje. No lo sabíamos, yo lo descubrí cuando llegué ciertamente a la dirección general. Pero esa necesidad de coger y entender que la gestión del territorio es una ciencia, ya no voy a decir multidisciplinar, sino transdisciplinar. Ha de ser realmente permeable, como suelo decir, espongiforme. Ha de ser capaz de permitir que otras disciplinas la enriquezcan para coger y vaciarse cada una de las miradas y enriquecer esa mirada que va llegando para de alguna forma ir construyendo esa mirada colectiva. Y ha de ser gestionado de una manera transparente y con gran calidad. Y después, como suele decir Paco Castillo, al que escucharemos después, el territorio necesariamente se lee con los pies. Hay que recorrerlo, hay que trabajarlo con la gente, hay que vivirlo y hay que entender que está en continuo proceso de evolución. Y cuando nos encontramos con los instrumentos que tenemos ahora mismo para manejar desde estas miradas sectoriales, una de las primeras limitaciones que solemos tener es, estamos haciendo una mirada desde la ordenación del territorio, ahora también desde la gestión del paisaje, desde las infraestructuras, pero no estamos integrando esas miradas y además lo estamos haciendo en un contexto temporal muy acotado. Y lo que tenemos que conseguir es trascender de esas miradas y volver a recuperarnos, a mí me gusta decir esto, como guías de un viaje, sabiendo cómo esos buscadores del tesoro iban por un lugar, iban cartografiando los elementos estructurales, los elementos que tenían que vertebrar, los desarrollos, vamos, los elementos que iban a guiar a los que iban a venir después. Hacías un mapa, hacías una guía sabiendo que ese mapa que estabas haciendo no lo iba a saber evolucionar, iba a ser para que otro fuera capaz de llegar a ese lugar, leerlo y saber qué camino seguir. Y en la planificación estratégica, en la planificación territorial y en la gestión del paisaje entendimos que tenía que ser eso. Descubrir cuáles son esos valores que ha anunciado luego la consellera, que se han cartografiado, esos valores, esos valores identitarios, esos valores físicos, esos valores tangibles o intangibles también, que existen en ese territorio, pero que permanecen más allá de nuestro paso. Estamos todos de paso y tenemos la responsabilidad de ir poniendo el acento en esos elementos para que las generaciones que vienen después, a las que nos debemos, de alguna manera, vayan incorporándolo. Y descubrir realmente el territorio y la lectura del territorio como esa señal que nos indica el grado en que una sociedad ha sido capaz de comprender las dinámicas de ese lugar, manejar la técnica e integrarse en él. El resultado, lo que vemos cada día, es al fin y al cabo el resultado de la forma en la que cada uno hemos sido capaces de comprender el lugar en el que nos encontramos. Y quizás aquí una de las cuestiones que suelo plantear o que me planteo con más sentido crítico es cuando hablamos de la mirada y de la forma en la que percibimos esos valores. Porque la mirada es una mirada condicionada y es algo a lo que nos enfrentamos todos los días. Cuando te enfrentas a escuchar a alguien, a atender a alguien, no te cabe ninguna duda de que estás mirando hacia atrás o estás mirando desde la deformación, no de la formación, sino de la formación que se nos ha implicado. Entonces, esas múltiples miradas que tenemos para el territorio es lo más complejo en la forma de gestionar estos valores del paisaje. Pero han de ser unas miradas que, de alguna manera, han de trascender de la capacidad perceptiva visual y entender y absorber otras maneras de aproximarse a ese lugar para poder leerlo. Durante la gestión de la responsabilidad de la Dirección General de Sostenibilidad y Paisaje pusimos en marcha unos proyectos en los que luego Pau Castillo entrará más en detalle, en los que nosotros descubrimos tres formas de mirar al territorio y entendemos que son básicas y que son las tres maneras en las que nos tenemos que aproximar en cualquier caso, todos los que estamos o todos los que trabajamos en algo. Una de ellas es esa mirada del niño. Esa mirada del niño que es nueva, que es limpia. Es una mirada de aproximarse desde la sorpresa y la curiosidad de lo desconocido y no dando nada por hecho. Esa mirada que nos ayuda a redescubrir de manera secuencial y acorde con nuestra capacidad cada uno de los lugares para partir de esa primera mirada, de esa primera mirada en la que abstraemos esos elementos más llamativos y que, de alguna manera, más nos están aportando, ser creativos. La mirada de ese artista, pero del artista que está creando, del que está recreando, del que está reconduciendo esa cosa, eso que estamos percibiendo. Y estas dos miradas, de alguna manera, son unas miradas más íntimas, unas más personales, pero el deber, y creo que Unescape está en ello, desde luego, y jornadas como esta, es la de la construcción de la mirada social, de la mirada técnica. El llegar a esos consensos, a esos acuerdos que nos permitan identificar esos elementos estructurales, esos hitos que vamos a dejar en nuestro mapa del tesoro para la gente que va a venir después. Bueno, pues con estos principios en este territorio, ahora vamos a retraernos diez años. Permitidme que haga esta exposición un poco más personal en este momento y poneros en situación. Hace diez años, un poco más de diez años ya, porque fue en mayo del 2009, mayo 2009, cuando estábamos trabajando un equipo técnico, yo dirigía la oficina técnica del plan de ordenación del litoral para un gobierno, para un gobierno y hay un momento de corte, hay un momento de elecciones y un cambio de gobierno. Y en ese momento estábamos trabajando en trabajos como el estudio del territorio histórico de los caminos de Santiago, el plan de ordenación del litoral y estábamos llevando a cabo esa tarea. Y nos encontramos con que hay un cambio de gobierno y una petición de asumir, de asumir una cosa muy sorprendente, la responsabilidad a la dirección de la oficina técnica que la llevaba yo, la responsabilidad política de liderar ese documento desde la acción de gobierno. Y creo que eso es importante decirlo, porque no es una cuestión que suele ocurrir muy a menudo. Pero de la misma manera que eso no suele ocurrir, el hecho de que haya una continuidad con independencia del gobierno o del color político para el que estuvieras trabajando, en Galicia nos encontramos con una situación que creo que hay que poner el acento en él, que son que tenemos una ley, desde mi punto de vista, y muy a pesar de que se están tramitando ahora una revisión muy innovadora del año 95 de ordenación del territorio. Y que en el año 2007 hubo un acuerdo de un gobierno muy valiente que paralizó todas las acciones de construcción y de trabajo en el ámbito litoral. Se paralizó el planeamiento urbanístico en el litoral, hubo una ley que suspendía cualquier actuación en el territorio si no había una revisión del planeamiento que se estaba haciendo. En ese contexto se aprobó previamente el Convenio Europeo del Paisaje y en Galicia también, en el año 2008 se aprobó la Ley del Paisaje. Éramos una de las tres comunidades que en ese momento tenía la Ley del Paisaje, ahora mismo son cuatro en España. Junto con Valencia y junto con Cataluña, Galicia era una de las tres únicas comunidades que en el primer año después de la aprobación del Convenio Europeo del Paisaje tuvo una ley de paisaje. Por lo tanto, nos encontramos en una situación muy sorprendente. Esa ley del 2008 había habido un acuerdo de paralizar el planeamiento urbanístico en el litoral. ¿Y por qué digo esto? Y es porque el plan de ordenación del litoral, es lo que les voy a contar a continuación, fue uno de los elementos en los cuales estábamos ensayando cuestiones de integración, de mirada integradora del paisaje que veremos ahora. Y en agosto de 2008 fue cuando empezamos el encargo ese del plan de ordenación del litoral con trabajo en campo, más de 84 personas trabajando en campo, recorriendo el territorio y cartografiando cuando no había nada, no existía nada. Y eso nos permitió realmente partir de cero. Y eso es muy importante también. Y en el año, en mayo del 2009, lo que comentaba antes, el reto de cambio de gobierno y ese reto de asumir de alguna manera el entrar a hablar o entrar a gestionar el territorio y el paisaje de Galicia. El reto que me pidieron, lo que se me solicitó en ese momento, es que asumiera la Dirección General de Sostenibilidad y Paisaje. Es un nombre precioso, es como muy tentador. Y pregunté qué era eso, me dijeron lo que definas. No estaba definido, estaba puesto el nombre, había una serie de objetivos, pero no estaba definido. Y esa es otra de las rarezas. Una rareza, las leyes de ordenación del territorio, la ley de paisaje, la apuesta valiente de un gobierno por paralizar el planeamiento de la costa, la apuesta valiente de otro gobierno entrante, por confiar en el equipo que venía del anterior gobierno. Y después, otra situación, no quiero poner con esto como que las metas son difíciles para alcanzar, pero realmente fue una situación tremendamente excepcional, que nos permitió ponernos donde estamos hoy, que es crear de cero una estructura en la Administración autonómica. En un momento en el que se estaban revisando todas las estructuras de gobierno, todos los equipos técnicos, y permitió que creara de cero una dirección general. Ya llevaba unos años asesorando, trabajando en otras comunidades autónomas, y la definición de esa dirección general de esa hostela de paisaje, sin ningún tipo de carga, nos permitió generar un servicio jurídico y legal y un servicio técnico de estudios. La persona, Paco Castillo, que hablará después, era el subdirector del servicio técnico de estudios. Y el perfil suyo era el de docente, geógrafo, experto en clima, docente, ya te estoy haciendo la presentación de esta tarde, experto en clima, pero también en docencia en educación secundaria. El motivo por el cual empezamos a hacer eso lo voy a ir desvelando poco a poco. La estructura del Instituto, por lo tanto, tenía, de la dirección general, tenía el departamento legal, jurídico, porque yo sabía que íbamos a entrar en un ámbito indeterminado jurídicamente de la percepción, de la valoración, y quería tener seguridad jurídica con lo que íbamos a hacer, y en un ámbito de estudios, pero fundamentado en la educación a largo plazo. A todas las leyes que hay y a todos los instrumentos que existen, no valen de nada, desde luego no valen de nada si no se quieren aplicar. Yo puedo hacer mil leyes, mil documentos, puedo lanzar mil iniciativas, pero si luego no las aplico, no las desarrollo, ¿qué más da? Pero tampoco valen nada, aun cuando queriendo gestionarlas y llevarlas a cabo, no sabes cómo, no sabes comprender o no conoces cuáles son las experiencias que hay. Y por eso generamos en ese momento la estructura de esta manera. Y asumimos, en el diseño de esa Dirección General de Sostenibilidad y Paisaje, pedimos las competencias en ordenación del territorio, las competencias en paisaje, las competencias en cartografía, en cartografía y en producción de los datos. Porque podemos estar de acuerdo en que tenemos esos valores, pero tenemos que saber identificarlos, medirlos y transmitirlos. De alguna manera nos permitía eso entrar a lo que solemos llamar aprender a interpretar el territorio. Tener la cartografía y los datos nos permitía interpretar el territorio. Tener la capacidad de ordenar el territorio nos permitía escribir sobre él, proyectar qué es lo que queremos en ese territorio. Y tener la gestión del paisaje nos permitía releerlo y reconducir las dinámicas que había ahí. Y, sobre todo ello, metimos todas las iniciativas educativas que había. Asumimos también, aparte de ordenación del territorio, aparte de paisaje y aparte de cartografía, toda la parte de educación ambiental, todas las iniciativas de educación ambiental que se estaban llevando a cabo y que luego contará Paco en más detalle. Bueno, creo que esto era importante decirlo porque, para que todo se ponga en marcha, también hay que pensar, aparte de los proyectos del territorio, de la gestión, hay que pensar en las herramientas, en los instrumentos que ponemos en las administraciones que luego van a tener que llevarlos a cabo. Yo era la primera vez que asumía una responsabilidad de este estilo y salió bastante bien. Por eso, me parece importante compartirlo. Con eso, me puse un elito del POL. Bueno, ahí, para los que son de fuera, el plan de ordenación del litoral es el POL, las directrices de ordenación del territorio, es otro documento que hicimos, y el sistema de información territorial de Galicia. De alguna manera, la experiencia del plan de ordenación del litoral nos permitió poner en marcha la primera estrategia de paisaje, con una hoja de ruta de que cada dos años se tenía que revisar, y ha anunciado la consellera que siguen revisándose esas estrategias de paisaje. Las directrices de ordenación del territorio nos permitió poner en marcha el plan de seguimiento de la sostenibilidad territorial para evaluar las consecuencias de las acciones. El lunes todos acertamos la quiniela, pero ¿cuántos de aquí la han acertado el viernes, con pleno de 15? El lunes todos sabemos cuál es el resultado de las quinielas o de las apuestas. Sin embargo, tenemos capacidad de evaluar, de seguir, de monitorizar si las herramientas y sistemas que hemos puesto nos pueden llevar a alcanzar esos objetivos. Y luego también esa experiencia de la estrategia gallega del paisaje y del plan de ordenación del litoral nos permitió poner en marcha otra iniciativa que se llama 12 meses, 12 paisajes. Una estrategia educativa, porque como estamos trabajando para generaciones futuras, generando esa cartografía del tesoro para los que vengan después, tenemos tiempo para poner los mecanismos para educarles o para que se hagan responsables precisamente de ese tipo de iniciativas. Bueno, ahora me permítanme que les explique el plan o que cuente cuál fue el elemento vertebrador en ese momento, que fue lo circunstancial, las cuestiones, estábamos haciendo el plan de ordenación del litoral y precisamente estar elaborando ese documento es lo que hizo que el gobierno entrante diera continuidad al equipo que estábamos trabajando y se dio una situación sin precedentes. Ese plan de ordenación del litoral, que es toda esa franja costera de Galicia, ahora veremos un poco su dimensión, además ha tenido dos reconocimientos bastante importantes. Uno en el año 2012, como una de las mejores prácticas de un habitat, que también es una rareza, porque un habitat premia prácticas y esto es un plan estratégico. No es una acción que pueda ser llevada a otros lugares y fue una situación también muy sorprendente, pero tremendamente importante. El hecho de que estemos trabajando y demos visibilidad internacional y nacional a los trabajos que estamos haciendo, muchas veces ayuda a que los documentos o proyectos no se queden en un tintero. Ya no ocurrió en aquel mismo periodo con el proyecto Terra, también reconocido por las Naciones Unidas, incluso creo que como en un grado superior al propio plan de ordenación del litoral. El hecho de tener esos reconocimientos nos ayudan a mantener y a darle continuidad a los trabajos que estamos haciendo. No me voy a extender en todas las personas que trabajaron en ese documento y sí que voy a centrarme en la complejidad de ese territorio y cómo nos aproximamos a su lectura, porque la experiencia que estuvimos acumulando durante la elaboración de ese documento nos permitió diseñar esa estrategia de paisaje y esas estrategias educativas. Cómo nos aproximamos nosotros a redescubrir ese territorio, esos paisajes, esos lugares y de alguna manera ponerlos en valor y protegerlos es lo que nos condujo a todo lo que vimos después. Por eso creo que es importante darle este lugar. Y este es el territorio, ese es el territorio que estuvimos gestionando, ese plan de ordenación del litoral que teníamos 2.555 kilómetros de costa. 2.555 kilómetros de costa que puesto en el Google Maps es más o menos esa distancia desde Santiago de Compostela hasta Berlín. Si extendemos toda la costa de Galicia y la ponemos en una línea, estamos hablando desde Santiago de Compostela hasta Berlín, 2.555 kilómetros de esa costa. Y teníamos el primer reto que era importantísimo, esa limitación de gestionar el territorio y el paisaje superando esas miradas jurídicas, esas miradas administrativas virtuales que nos trazamos. Esa línea, esa línea de 500 metros, esa línea paralela a la costa que es lo que decían que tenía que ser la ordenación del plan de ordenación del litoral, el ámbito al que nos teníamos que ceñir, cuando lo leemos esa mirada integradora, esta mirada desde el paisaje, desde la propia gestión, es una línea que teníamos que aprender a desdibujar, que teníamos que aprender a trascender. Y la didáctica que tuvimos que poner en marcha y los mecanismos jurídicos también para trascender y desvelar el resto del territorio que va más allá de esos 500 metros fueron brutales. Desde este propio vídeo para explicar que no podemos quedarnos en la línea de los 500 metros y que tenemos que ir a recorrer ese territorio y trascender y llevar hasta la lectura de esas unidades que van más allá, o sea, esas primeras unidades cuencas vertientes, fue uno de los primeros ejercicios con los que nos enfrentamos. Me imagino que aquí habrá habido gente que se ha dedicado a la gestión territorial y sabe la complejidad que es enfrentarse a esos informes sectoriales y trascender realmente de esas miradas administrativas, sectoriales, parciales, jurídicas y llegar a esas miradas físicas que nos de alguna manera nos ayudan a motivar, a integrar, a cualificar y a hacer que lo que estamos haciendo no solamente sea técnicamente apropiado, sino que sea apropiable por la gente. Y para ello troceamos el territorio en unidades, llamamos unidades de paisaje, podríamos decir unidades homogéneas o técnicamente supongo que aquí tendríamos para discutir mucho, aproximándonos desde los elementos estructurales, desde la geotecnia, desde la propia tectónica y geología de cada uno de los lugares que han ido conformando, condicionando las diferentes costas de Galicia hasta la forma en la que cada uno de los ámbitos iban interiorizando esos lugares, los nombres que le iban poniendo. Pero aún así bajamos más allá e hicimos estas pequeñas píldoras territoriales, que son esas unidades de paisaje, que permitieron establecer un diálogo, un trabajo de campo con cada uno de los lugares, en cada uno de los sitios y poner en valor de manera precisa, pero también intensa, de una forma inclusiva y solidaria, los elementos que estábamos cartografiando. Cada una de esas pequeñas porciones que ven ahí, cada una de esas unidades de paisaje contiene en sí misma todo un vaciado de información documental y de los trabajos de campo que estuvimos haciendo y de las sesiones participativas y las diferentes entrevistas que fuimos teniendo en cada una de esas pequeñas porciones del territorio. Y era tremendo porque realmente nos permitía hacer ver a la gente que lo que estábamos haciendo desde un documento muy estratégico era realmente la gestión de sus valores y sus elementos. Y por lo tanto se empezó a hacer un plan de todos. Que sea apropiado el documento, pero es importante que sea apropiable por la gente y comprensible desde luego. Con esa cartografía DOC, esa nueva cartografía que elaboramos. Esta es otra de las ventajas que tuvimos. No había cartografía. Estamos en el año 2008-2009 y la única que había era una cartografía catastral y una cartografía del 2003 desactualizada. Y entonces lo que empezamos fue a cartografiar el territorio desde esas dinámicas, desde la dinámica que tenemos desde el año 56 y ver cómo se ha ido trabajando el lugar a las más actuales. Ver de alguna manera cómo han ido cambiando los modelos productivos y los servicios, en la gestión de esos servicios ecosistémicos. Y nos aproximamos al territorio desde esas dinámicas, desde la eficiencia ambiental, la cohesión social, dinámica natural y dinámica antrópica, que al fin y al cabo son los elementos y componentes de ese paisaje. Entendimos que todo lo que era dinámica natural, lo que he querido simbolizar en este yin-yang, era lo que teníamos que preservar y proteger. Y dentro de la dinámica natural, ese patrimonio cultural que es la integración de las actuaciones que estamos haciendo conforme al lugar y las técnicas de una manera integrada también. Y después en dinámica antrópica tenemos todo lo que tenemos que gestionar. Y dentro de la dinámica antrópica tenemos todos los usos de agroforestales y cultivos que necesitan de la intervención del hombre, pero se rigen por cuestiones y por dinámicas al fin y al cabo estacionales o naturales. Con eso hicimos una taxonomía de usos y nos aproximamos a esa hoja en blanco que era el litoral para cartografiar todos esos elementos para proteger y gestionar. Y de esa manera llegamos a ese 25% de elementos que están cartografiados, que están identificados, que están puestos en valor. Y eso es una de las cuestiones fundamentales. Si no cartografiamos, si no identificamos y no medimos, podremos seguir haciendo mil estudios, pero luego no podremos evaluar la manera en la que nos aproximamos a esos objetivos que nos hemos marcado. Y después también la cartografía de los usos para la gestión, que son los usos forestales, usos agrarios, un 62%. Estos usos con valores ecológicos y productivos, con servicios ecosistémicos de regulación o de abastecimiento, son servicios que tenemos que preservar, que suponen el 87% de los servicios de la superficie que nos encontramos en este ámbito costero. Y contra ello, poner esas ciudades, esos espacios, que son espacios que están de alguna manera nutriéndose de esas riquezas ambientales y de esos servicios ecosistémicos. El 13% de la superficie. Lógicamente podríamos quedarnos con la foto fija, pero era importante evaluar y medir de manera dinámica. Cartografiar la forma en la que se ha ido ocupando el territorio y analizar la manera en la que ese territorio puede estar continuamente evolucionando. Y los lugares que de alguna manera teníamos que preservar, contrastar y empezar a poner esa dinámica natural con la dinámica antrópica y ver de qué manera podríamos empezar a interrelacionar todos esos elementos. Cartografiar todos los puntos que son elementos estructurales porque nos derivan de la historia o porque realmente son trascendentales a la hora de entender cuáles han sido esos modelos de ocupación propios del litoral, estos núcleos de identidad del litoral. No me voy a extender en él, pero bueno, aconsejo a todos los que tengan ocasión de ir a ver, desde luego, de ir a visitar... Se me ha ido completamente la... Portobares. La estaca de bares y portobares. A mí es un lugar fantástico. Tenemos la base americana, tenemos el faro, tenemos el restaurante La Señal, tenemos bares arriba y portobares abajo. En una imagen en la que se ve perfectamente como el puerto, que dicen que es uno de los, en funcionamiento, los más antiguos de la península ibérica, el pueblo ese no tiene, el asentamiento no tiene ningún elemento de valor especial, pero sin embargo tiene una armonía, tiene una integración. Solamente hay un elemento que llame la atención y es el que está más legalmente implantado. Pero bueno, después tenemos arriba bares y cómo se regía por ese manejo del mar, pero también de la zona de todos los servicios agrarios. Y estamos en un espacio natural también. Es lógico, estamos en un espacio que ha sido reconocido, protegido y preservado. El plan de ordenación del litoral decía que aquí sí que puedes crecer, como has venido creciendo hasta ahora en toda la historia. O sea, no puedes hacer en esa ladera que vemos ahí un marinador, un balcón do Atlántico o cantábrico. No. Puedes crecer como has venido creciendo hasta ahora. La intensidad de los usos es fundamental. El ritmo que permitimos a los lugares en los que nos implantamos para que se acomoden a esos nuevos usos. También identificamos, no solamente las cosas, no solamente un plan estratégico, no solamente tiene que poner las cosas en valor, también los riesgos que hay. Y se identificaron en el plan de ordenación del litoral. Y creo que es la primera vez que un documento de este estilo cartografía y reconoce todas las dinámicas insostenibles, una por una, como núcleos que, de alguna manera, o áreas de recualificación que se tenían que inventariar. Y que daba a los planes la forma de llevarlo a cabo. O sea, le daba el mandato a los planes generales o a los instrumentos de después que ahí tenía que llevar a cabo operaciones. Y hablando del planeamiento, no voy a entrar en detalle, pero lo que se hizo desde el plan de ordenación del litoral, y se me ha olvidado decir esto, que es muy importante, disculpen. En el momento en que empezamos el plan de ordenación del litoral, hicimos una estrategia. Imagínense la siguiente situación. Año 2007, 2006-2007, el boom constructivo. Una ley que paraliza el urbanismo. Y el mandato de hacer el plan de ordenación del litoral para gestionar ese urbanismo. Ley de ordenación del territorio, legislación urbanística. De estas leyes, que hayan llegado a su final instrumentos de este estilo, con una presión económica y de intereses brutales, las hay contadas. Que hayan llegado al final y no hayan sido impugnadas después, las hay menos. Con efectividad en la paralización de procesos de desarrollos urbanísticos. En paralelo, decidimos en Galicia, teníamos la ley de paisaje. Empezamos a trabajar el plan de ordenación del litoral, no solamente como un instrumento urbanístico y de ordenación del territorio, sino como un catálogo del paisaje. Las administraciones tienen el deber y la obligación de velar por aquellos valores o elementos que han sido reconocidos en instrumento público. Teníamos en nuestro haber la herramienta de elaborar un catálogo de paisaje. Si me anulan esta ley, que es la que era efectiva sobre el planamiento urbanístico, siempre afloraría el catálogo del paisaje como esa carta de reconocimiento de valores. Por lo tanto, el trabajo no iba a quedar en balde. Y tramitamos los dos documentos en paralelo. Lo que contaba hasta ahora era la parte del catálogo de paisaje del Pol, del plan de ordenación del litoral, integrado en el 2016 ya, en ese catálogo de paisaje global de Galicia. Y en paralelo, el instrumento urbanístico. Y el instrumento urbanístico lo que hizo fue dar unas pautas a los nuevos desarrollos. Pero no solamente dio unas pautas a los nuevos desarrollos, que son ese decálogo, sino que examinamos todo el planamiento urbanístico que estaba previsto en la costa gallega, en ese territorio, con este mandato y atendiendo a esos valores paisajísticos. No voy a extenderme las cifras, pero háganse cargo de la siguiente dimensión. El ámbito costero está construido, hay construidas unas mil y pico hectáreas, mil doscientas hectáreas en estos momentos en Galicia. Había planificadas en el año 2011, 2009-2011, en ese periodo, había planificadas once mil hectáreas más. Lo que hay construido, consolidado ahora son mil y cien, mil doscientas hectáreas, y había planificadas hasta once mil, doce mil hectáreas de desarrollos urbanizables. Con el plan de ordenación del litoral se caracterizaron como, se clasificaron como grado tres o grado cuatro, es decir, se paralizaron completamente más de diez mil hectáreas. Dejábamos, ¿qué es lo que permitió superar ese, porque claro, el escándalo fue brutal en ese momento, pero ¿qué permitió salir adelante? Es decir, dejamos otras mil hectáreas. Es decir, tanto como lo que se ha construido en toda la historia de Galicia, se puede llegar a transformar en el litoral en lugares que no son los realmente elegidos, igual en otros. Hay lugares compatibles, hay otros donde llevar a cabo esa acción de crecimiento. Y de alguna manera, para hacerlo didácticamente, para cada uno de los suelos, se elaboró una ficha en la que se explicaba qué estrategias se tenía que llevar a cabo para reconducir esa dinámica y que fuera acorde precisamente a esos valores. Ya voy a ir concluyendo, perdón, pero no quería fallar o no quería faltar a esa parte educativa que es obligada en este seminario. Como comprenderán, en ese momento, a mí me preguntaban algunas veces, bueno, y no siente presión, y digo, sí, de los dos lados. O sea, de todos lados eran, en esos momentos, del lado más conservador o más ecologista, de alguna manera, porque realmente estábamos permitiendo otras mil hectáreas, y desde el lado promotor de la promoción, porque realmente estábamos paralizando 10.000 hectáreas. Entonces, cuando recibes de todos lados, algo te está diciendo, dices, voy bien. O sea, no vamos tan mal. Pero sí que es cierto que tuvimos que poner en marcha y eso es lo que creo que permitió y fue el motivo por el cual, desde el inicio, ya me incorporamos a Pau Castillo en el equipo, en la parte educativa y pedagógica. Y creo que es importante, o sea, porque hay que aprender y educar. Y muchas veces, para mirar con claridad, lo que tenemos que hacer es cambiar el punto de vista y enriquecer con las miradas de otros. Esa misma experiencia que hicimos con el plan de ordenación del litoral, nos vinimos arriba, estábamos trabajando con mucha intensidad, el plan de ordenación del litoral venció todos los recursos y todas las cuestiones que había, pero en paralelo, mientras íbamos haciendo ya el equipo del plan, colonizamos al resto del territorio y delimitamos las 12 grandes áreas en el territorio gallego. Con esa misma metodología de delimitación de las unidades de paisaje y las grandes áreas del litoral, delimitamos las 12 grandes áreas y pusimos en marcha entonces una estrategia que era la de 12 meses, 12 paisajes. Y era que en cada una son 12 áreas y por eso copiamos a esa cadena de televisión española lo de 12 meses, 12 causas, copiamos lo de 12 meses, 12 paisajes y empezamos a llevar en ese primer año una serie de experiencias en cada una, en pequeñas escuelas, pues con talleres para ver cómo podíamos llevar esto a las aulas. Aquí nos acompañó María Márquez, Mercedes Márquez, un convenio que llegamos a acuerdo con la Fundación Juana de Vega y estuvimos yendo a esas aulas a llevar material didáctico y a trabajar con cada una de las gentes. Y realmente que las primeras sesiones fueron como un bofetón, ¿a dónde vais con todo esto? O sea, me estás diciendo que los catálogos, que todo esto que vamos a hacer va a ser para tan largo plazo y entonces pusimos en marcha otros mecanismos para trabajar en los que luego hablará Paco. Pero aquí fue muy importante, y aunque me imagino que Paco pondrá sobre la mesa esa experiencia, otra cuestión estratégica que es la parte que me toca contar a mí. Y es un acuerdo, como en ese momento yo era director general de Sostela y Paisaje, con el director general de Educación, para que reconociera, para que reconociera dentro del currículum escolar y valorara, y no sé si esto sigue siendo así, me espero que sí, como méritos docentes, de innovación docente, el adherirse a estos proyectos. Poner incentivos también a los aliados que necesitamos en las aulas, para nosotros era importante, y que metiera dentro del programa educativo esta iniciativa. De eso hablará luego Paco Castillo. En paralelo, por lo tanto, a planificar, a cartografiar, a inventariar, educar. Educar de manera también estratégica y a largo plazo. A los niños, porque son realmente los que van a gestionar. Yo ya me he encontrado con chavales que empezaron este programa con 14 años, y cinco años después, ya tienen 19, 20 años, me los he encontrado en algunos ayuntamientos del entorno, trabajando activamente y sabiendo de lo que van a hablar. Porque de nada vale iniciar procesos participativos, cuando lo que estamos haciendo es, llamémoslo por su nombre, procesos exhibicionistas. No puedo ir a exhibir, simplemente a dialogar. Y para dialogar tenemos que estar en igualdad de condiciones, de conocer qué es lo que estamos haciendo y cuáles son las consecuencias de lo que estamos aportando. La colección Paisase Galega, que comentaba la consellera, la pusimos en marcha en paralelo con diferentes sectores técnicos. Es decir, planificación, educación en las aulas y educación a nivel técnico. Y elaboramos una serie de guías, esto es hasta el periodo 2016, posteriormente a esta se terminó la de colores, se terminó la de cierres, y han seguido trabajándose porque también estaban marcadas, de alguna manera, en la estrategia que pusimos en marcha en el año 2009-2011. En esa estrategia, ya decía, tendremos que ir para cada uno de estos elementos dando manuales de uso y manejo de esos elementos para que se gestione de una forma integrada en la escala más territorial. Y la gestión, y ya termino, permítanme que termine con este texto, la gestión no es una gestión física, no es una gestión inamovible, no es una gestión, no podemos, y creo que aquí en este foro, quizás sobre este comentario, pero creo que hay que poner el acento también en ese tema cuando nos traslademos a otros colectivos. No podemos entender que la gestión es un plan que se aprueba, tarda diez años en aprobarse y luego se gestiona durante muchos años. El plan de ordenación del litoral hace ya diez años que se puso sobre la mesa. Las directrices de ordenación del territorio, cuando yo llegué, llevan quince años tramitándose, hace ya diez años que se han aprobado. ¿Dónde está su revisión? ¿Dónde está su seguimiento? ¿Dónde está su evaluación? Tenemos la obligación y el deber de entender que la ordenación del territorio, la gestión del paisaje, es algo dinámico y sujeto, por lo tanto, a una continua evolución y revisión. Y cuando pensemos en estas herramientas educativas, en estas herramientas de aprendizaje, tenemos que aprender a trasladar esos instrumentos a los diferentes sectores. Permítame que lea una pequeña columna que hizo nuestro compañero, amigo y gran profesional, Jaime Izquierdo, al que me imagino que conocerán. El día del libro escribió esto, el libro que no quería ser libro. Uno de mis libros se ha fugado de la biblioteca. Me quedó una nota. Me voy. No aguanto más, encerrado entre cuatro paredes y embutido lomo contra lomo, esperando por ti. Me voy a vivir al campo. De vez en cuando me llama. Está muy raro. Dice que se reescribe todos los días con el amanecer. Dice también que algunas noches de insonio dibuja estrellas. Que ha cambiado mucho, que ya no es como antes, siempre con las mismas palabras tatuadas en su piel, con las mismas ideas, acumulando polvo y olvido en un estante. Que no son los escritores los que harán sus páginas, que son los campesinos con sus aperos y sus animales, las huertas, los bosques, las nubes, la lluvia, los pájaros con sus cantos y las estaciones. Me dice que tengo que aprender a leer que entre todos ellos han escrito sobre sus pagos. Ah, y que ya no se llama libro, que se llama paisaje. Pues como el libro de Jaime Izquierdo, tenemos que aprender que los documentos que hacemos, que los estudios, que los instrumentos, que las políticas que ponemos en marcha, no basta con que las pongamos en un estante para decorar. Tenemos que hacerlas efectivas, que tenemos que poner los medios para que eso se lleve a cabo, que tenemos que generar la estructura para que se lleve a término. Y además hemos de asumir que quienes los van a gestionar son otros. Y por lo tanto hemos de hacerlo con generosidad y con capacidad para que eso vaya evolucionando y nuestra capacidad de mirarlo también. Pues sin más, con esto termino mi intervención. Perdonad que me he ido unos minutos o un tiempo. Y muchas gracias por su atención. Gracias.